Pues es una decisión que toman, no se la pedí, la renuncia, pero depende de la Secretaría de Medio Ambiente, no hay ninguna presión, no se utilizan esos métodos, para nada. Deben de haber interesados en que no se haga la refinería, eso sí, y como están interesados otros en que no se haga el aeropuerto, que no se haga el Tren Maya, ya hablamos de eso. Me encontré la definición del carajo o al carajo y no es tan fea, tan grosera. Tiene que ver con la navegación, con el mar, con lo marino. A los marineros, cuando se portaban mal en los viajes, se les mandaba a una especie de canastilla en lo alto, que se conocía como el carajo. Entonces, vete al carajo, vas castigado, vete a la canastilla, arriba. Entonces, no es ninguna grosería. Entonces, lo que dije ayer fue el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es tan ambicioso, vulgar, no debe de dedicarse al noble oficio de la política, se debe de ir al carajo. Y yo hago una reflexión sobre esto. Vamos a suponer que está en un hospital una niña o un niño y aceptando sin conceder de que no tiene el medicamento. ¿Qué sociedad somos si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño? De todas maneras hay que investigarlo y no tienen por qué faltar los medicamentos.